¿Por qué no usas los calzones que te compré? Me gustan mis truces. Son horrendas. Ay, me gustan. ¿Por qué no usas los calzones que te compré? Hay gente que sí se acuerda. Hay gente que coge poco. ¿Tú coges mucho? ¡Héctor! Yo soy Cercín. ¿Dónde le digas, señora? Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Todo lo que hago, lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. ¿Ya sabes? Club Sandwich. ¿Tú? Sandwich. ¿Club? No, solo Sandwich. No, solo Sandwich. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.